¡Valientes israelitas, crucemos el portal! ¡De todas las naciones del reino de Satanás! ¡Serán vencidas todas como lo aprofitarán! ¡Los reyes y señores de nada quedarán! ¡Más Cristo en la batalla que pronto volverá! ¡Los santos deberemos que en breve triunfarán! ¡En Valle de los Valles será la decisión! ¡Sigamos adelante hasta llegar la acción! ¡Los santos reinarán! ¡Los hijos de los hijos se regocijarán! ¡Los cielos de los cielos, cantar a Dios, cantar! ¡Cantar todos los mares, cantar a Dios, cantar! ¡Entonces las naciones tendrán que respetar! ¡Los hijos de los reyes y señores de las naciones del reino de Satanás! ¡Los santos le dicen que en las naciones del reino de Satanás! Señor de los señores de Cristo nuestro Rey.